Bienvenido, Mauricio Zaheta, nuevamente aquí a tu casa, que ya sabes que es vela típica en YouTube. Gracias por tu tiempo, por tu espacio y buena jornada tengas. Un gran saludo, Padre Omar, para usted, para todos los que siguen su canal. Abrazo y bendiciones para todos desde el Departamento de Antioquia, en Colombia, desde las inmediaciones de Medellín. Dios te acompañe desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, al norte de mi país. Y bien, Mauricio, pues platícanos qué es lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. ¿Cuál es el sustento bíblico que nos dice concretamente lo que debemos creer o no? Antes de responder la pregunta, quiero resaltar un mensaje de la Santísima Virgen María en el Libro Azul del Padre Gobi, libro que referí en el primer programa, donde ella explica algunos capítulos del Apocalipsis, y cosa interesantísima, muy importante de conocer. Y cuando habla de las bestias que están en el capítulo 13, de sus cuernos y de sus cabezas, que por qué son tantas cabezas, tantos cuernos que representan. No lo voy a decir con detalle, investiguenlo por su propia cuenta, quien quisiera. En mi canal y en mi página web hay videos sobre eso también. Pero solamente quiero enfatizar que esa bestia negra, la primera de Apocalipsis 13, que es la mazonería y sus siete cuernos, son los siete principales medios de comunicación del mundo de capital mazón o en manos, o liderados por poderosos mazones. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nos está diciendo la madre? Que nosotros no podemos confiar en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación cuentan su punto de vista, muchas de las cosas que dicen son mentiras, y las cuentan para torcer el corazón de los hombres hacia lo que ellos quieren, y muchas veces es para llevar al mundo hacia una guerra. Ellos mismos, los mismos, los mazones, los dueños del mundo, los grandes poderosos, crearon la primera guerra mundial y la segunda. Y en parte es, pues, suscitando condiciones de guerra, pero también es inclinando el corazón de las personas hacia el odio y hacia lo que ellos quieren que pensemos. Entonces, si nosotros nos dejamos arrastrar por lo que dicen los medios de comunicación, o las redes sociales, vamos a terminar mal. La mayor parte de la gente hoy en día, por tener poco tiempo y por tener poca base histórica, hace su criterio con base a lo poco que lee en YouTube, Telegram, en redes sociales en general, o videos de TikTok, y terminan analizando mal, concluyendo mal, y poniendo su corazón del lado que no es. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para poder entender la situación desde un punto de vista de la luz? Es decir, desde el punto de vista de Dios, de la historia del plan salvífico de Dios y de la salvación del hombre, que es lo que más nos interesa a nosotros, la salvación. Pues, lo primero y más importante es la Biblia. Si no conocemos el contexto histórico bíblico, nos vamos a perder, vamos a concluir mal, y vamos a terminar incluso en muchas ocasiones diciendo cosas que son disparates, o sea, diciendo cosas que no tienen ningún sentido y simplemente son producto de la manipulación de nuestra mente por poderosos. Lo primero, entonces, es la Biblia. Lo segundo es conocer bien la historia, o nos ponemos a analizar bien la historia, la investigamos, la leemos a profundidad, o escuchamos a personas que ya se han tomado la tarea por décadas de conocer esto desde el principio, de estudiarlo, de analizarlo, de leer todos los documentos y todas las cosas que nosotros no nos ponemos a leer normalmente. Yo sugiero escuchar, por ejemplo, a Francisco Gil White. Puedo compartir un par de links para quien lo escuche, las entrevistas muy buenas que le han hecho, porque hace un análisis histórico detallado. Él se interesó por esto desde su juventud, y es una persona que tiene décadas dedicándole a este tema, y obviamente no puede saber lo mismo, el que lleva solamente dos semanas investigando sobre el tema. Además, él se ha leído los documentos, cosas que no hemos hecho nosotros. Por ejemplo, leerse en la Constitución de Jamás, en su acta constitutiva, ¿qué dicen ellos para que fue creado Jamás? ¿Cuál es el objetivo? No fue para defenderse de los israelitas. Su objetivo es una guerra que ellos llaman santa, la yihad. O sea, su objetivo es el exterminio de los infieles, que llaman de Oriente Medio. Y los infieles no son solamente los judíos, los infieles son los judíos y los cristianos. Es decir, la guerra de ellos es contra judíos y contra nosotros, contra el cristianismo. Entonces, si apoyamos a los terroristas de Jamás, porque los medios nos llevan hacia allá, nos terminamos poniendo del lado de los que odian y quieren exterminar a los judíos y a los cristianos de Medio Oriente. Yo sugiero escucharlo a él, pero yo no voy a irme hacia ese lado. Yo me voy a ir en este programa hacia la parte bíblica. Es decir, ¿de quién es esa tierra desde el punto de vista bíblico? ¿Cuál es el designio de Dios? ¿Qué fue lo que Dios dispuso y decretó como decreto eterno, valga la redundancia, como testamento eterno? Porque a nosotros, que somos cristianos, lo que más nos debe interesar es lo que piense Dios. Es decir, no lo que digan los medios de comunicación o lo que piensen los poderosos, los gobernantes. Entonces, quisiera comenzar por lo básico, por lo básico. Y voy a leer algunas citas bíblicas que me encantaría que usted después comparta en la pantalla para que la gente las vaya leyendo junto conmigo. Y después, cada quien las puede, en su propio corazón, en su propio tiempo de oración, leer en calma y discernir. Dice así el Salmo 105, versículos 7 al 11. El mismo Yahvé es nuestro Dios. Sus juicios prevalecen en toda la tierra. Claro, Yahvé es el mismo Dios de los judíos y de los cristianos. Es el padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el mismo Dios padre nuestro. Y continúo. Se acuerda siempre de su alianza, promesa que hizo por mil generaciones, del pacto concertado a Abraham, del juramento que hizo a Isaac, que confirmó a Jacob como firme decreto y como testamento eterno a Israel, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción hereditaria vuestra. Cierro comillas. Yo he escuchado a cristianos fieles, a católicos, practicantes fieles, es decir, en estos días, la tierra de los árabes palestinos. La tierra que es de ellos y que Israel está ahí como usurpando, como si fuera el que no le toca, el que no le corresponde. Afirmándolo por parte de cristianos, padre. Esa afirmación no se da cuenta en ellos que contradicen las sagradas escrituras y contradicen a Dios. O sea, su comentario, que obviamente viene alimentado por redes sociales y por medios de comunicación, no se dan cuenta que su pequeño comentario, aparentemente inocente, va en contra de Dios. Porque Dios dijo, Dios, Dios dijo, no un presidente de un país, no un gobernante, no un primer ministro. Dios dijo, hace miles de años, a ti te daré la tierra de Canaán. Como porción hereditaria vuestra. ¿A quién se la dio? Se la dio al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, padre, muchos no lo saben, somos también nosotros los cristianos, porque está el Israel descendiente en la carne y el Israel en el espíritu. El Israel espiritual somos nosotros. Nosotros somos también descendientes de Abraham en el espíritu. Lo voy a explicar más adelante con otras citas bíblicas. Pero aquí dice claramente que la promesa de esa tierra, esa tierra, Canaán, que hoy en día también se le llama Palestina, pero es la misma, esa tierra del Medio Oriente, donde se creó el Estado de Israel, esa tierra de Canaán, fue entregada a Abraham, promesa renovada en Isaac y promesa renovada en Jacob. Entonces, no fue al hijo de Agar, Ismael, no fue al hijo de la esclava, no fue al hijo de la promesa, al hijo de Sara, al primogénito, porque el primogénito no es como muchos creen, simplemente el primer hijo, no es así. En la Biblia se demuestra que el primogénito tiene dos connotaciones que son claves de entender para entender el conflicto en Medio Oriente. El primogénito no es el primer hijo, así a secas, sino el primer hijo de la mujer, o sea, el primer hijo legítimo y por eso el primogénito es Isaac y no Ismael. Y por eso también el primogénito termina siendo Jacob y no Esaú, porque aunque el primero que salió del diente fue Esaú, como la primera premisa es el primer hijo legítimo, la segunda premisa es la primogénitura es en la fe a Dios, en la adhesión a Dios, en el amor a Dios y en la aceptación de los designios divinos. Entonces, el amor de Jacob por Dios y por sus designios, el que valoraba la primogénitura y el que estaba pendiente de la promesa y de la herencia no era Esaú, era Jacob. Por eso entonces la perdió, la perdió porque él era un hombre carnal, estaba pendiente de las cosas temporales. Por eso dice la Biblia que la vendió por un guiso. Algunos dicen que por un plato de lenteja, aunque la palabra de lenteja no está ahí, pero eso no importa. Da igual si fuera una fada asturiana o un cocidio madrileño. Ese no es el punto. El punto es que no valoró la primogénitura. Entonces, ¿quién la adquirió? La adquirió Jacob. Entonces, en resumen, sabía Agar e Ismael entendieron que no era Ismael el hijo de la promesa, el de la herencia. Ellos lo sabían y por eso es que Ismael y Agar siempre odiaron a Abraham y a Isaac, siempre los apreciaron y comenzó esta disputa que tiene más de 3.500 años, casi 4.000 o por allá. Entonces, de allá viene el conflicto que estamos viendo en el Medio Oriente y si no se entiende esa raíz, no vamos a entender lo que está pasando. Pero la conclusión de esta primera cita es que la tierra se la dio Dios al hijo de la promesa, al hijo de Isaac, no a Ismael. A Isaac se la confirmó, se la repitió, se la confirmó y luego otra vez a Jacob y dice la Biblia que es un decreto eterno, es decir, es para siempre del pueblo de Israel y como nosotros también somos Israel, somos descendientes de la promesa por la fe en Jesucristo, lo vamos a leer más adelante, entonces la tierra también nos pertenece a nosotros, por eso es que con tanta fidelidad, principalmente los franciscanos, aunque no solamente ellos, han sido custodios de tierra santa, porque es nuestra, es nuestra porque somos descendientes de Abraham en la fe. Mauricio, existen personas que a pesar de las citas bíblicas, a pesar de lo que dice la antigua alianza y obviamente la nueva alianza, sobre todo con San Pablo, que están tercos o aferrados a que vamos a ver cómo Israel va a empezar a caer, incluso hay un doctor muy famoso de la iglesia católica maronita, muy seguido por millones, yo me atrevo a decir, de personas que él argumenta que las decisiones de Benjamín Netayahu, muy humano pues, no espiritual, va a llevar a Israel a la derrota, ¿qué tienes que decirnos tú al respecto? Bueno, Israel va a poseer esa tierra para siempre, lo dice la Biblia, ya leí una cita y vamos a leer otras en adelante, es verdad que sus vecinos árabes le han decretado la yihad y la promesa que han hecho es que los van a borrar del mapa, es decir, que los van a desaparecer para siempre, sin embargo, aunque le puedan golpear muy duro al pueblo de Israel, nunca lo van a lograr, porque viene a ser como una especie de batalla entre Alá y Yahvé, a ver quién es el Dios verdadero y quién no es el Dios verdadero y Dios Yahvé, el único Dios verdadero, el Padre, Dios Padre de Jesucristo, que es el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tiene que demostrar al mundo que solo hay un Dios y que es él, entonces al final la victoria tiene que estar del lado del pueblo de Israel, pero también estaba predicho en Ezequiel que los que intenten destruir a Israel tienen que vivir su castigo, entonces voy a leer la segunda cita que es Ezequiel 36 del 5 al 7, por tanto, así dice Yahvé el Señor, en el fuego de mis celos he hablado contra las otras naciones y contra la idumea entera, quienes se apoderaron de mi tierra, regocijándose de todo corazón y despreciándola en su alma, a fin de tomarla y saquearla, por eso profetiza respecto a la tierra de Israel y di a los montes y a los collados, a los torrentes y a los valles, así dice Yahvé el Señor, he aquí que en mis celos y en mi indignación he hablado porque vosotros habéis soportado la afrenta de las naciones, por lo tanto, así dice Yahvé el Señor, he alzado mi mano para que las naciones que os rodean soporten también ellas su oprobio. Por supuesto, Dios castigó a su pueblo porque fue infiel al pueblo israelita y los dispersó por todas las naciones, pero estaba profetizado que después de ese tiempo de castigo de la diáspora y la dispersión, Dios los iba a regresar a su suelo. Eso está en muchas partes de la Biblia, por ejemplo, en Ezequiel 36, 24, mismo capítulo 36 y un poco más adelante dice, pues yo os sacaré de entre los gentiles y os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestra propia tierra. Fíjense que Dios la llama a esa tierra, la llama vuestra propia tierra hablándole a los israelitas, o sea que es de ellos, es de signo de Dios. Nosotros no podemos referirnos a Palestina o la región de Canaán como si fuera de los árabes palestinos porque no es de ellos y si lo decimos estamos contradiciendo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice en resumen esta cita que leí antes de Ezequiel 36? dice que por haber ellos intentado apoderse la tierra para despreciarla, saquearla, tomarla, para acabar con ellos para siempre, el decreto de Dios en su indignación, en su celo, en el celo por su santo nombre, o sea, Dios lo hace por la honra del santo nombre de Yahvé, por su santo nombre, por su celo de indignación, su decreto es he alzado mi mano para que las naciones que os rodean soporten también ellas su propio, es decir, todas las naciones que se vayan contra Israel van a quedar humilladas, van a quedar castigadas por Dios, eso se ha demostrado en la historia muchas veces, padre, la primera guerra, pues la fundacional en el 48, 49, luego la del 67, la guerra de los seis días, ha habido otras, pero estoy mencionando las principales, las mayores, en el 73, la guerra del Yom Kippur, que caracteriza a estas tres guerras que acabo de mencionar, primero, ninguna la inició Israel, siempre iniciaron los árabes y siempre con la mala intención del tramposo, es decir, intentando tomarlos por sorpresa, inclusive escogiendo el día en que más daño pudieran hacer, como un día de Yom Kippur, que es el día más sagrado de expiación y de ayuno, o sea, siempre tratando de agarrarlos por sorpresa, nunca declarando la guerra, como la haría un pueblo noble, no, siempre de la manera más ignoble, la primera, siempre fue iniciada por los árabes, por los árabes que han decretado la yihad contra ellos, es decir, los árabes musulmanes, que son los que están en contra del Estado de Israel, primero la iniciaron ellos, segundo, la han perdido ellos, siempre, la iniciaron y terminan perdiendo perdiendo perdón y tercero en cada una de esas guerras no solamente ha terminado ganando Israel que fue el que no la quiso y el que no la inició sino que ha terminado aumentando sus fronteras entonces aquí se ve el cumplimiento de Ezequiel 36 que Dios no permite que los países que los rodean árabes musulmanes cumplan su propósito su promesa de borrarlos del mapa sino que más bien hace que soporten su oprobio y terminen quedando humillados entonces cualquiera que piense que ellos van a cumplir su promesa de borrar para siempre el Estado de Israel pues o no han leído la Biblia o piensan que Allah va a demostrar su supremacía sobre Yahvé lo cual sería una herejía y también una blasfemia y bien Horicio sobre todo me llama la atención lo relaciono con un tema que difundiste a nivel internacional sobre que tenemos que aprender de la parábola de la higuera cuando ya está reverdeciendo este y me recuerdo que en ese programa decías hacías alusión a lo que ocurrió en 1948 más adelante con la restauración de Israel y más adelante hablas sobre lo que es la guerra de los seis días puedes hacer una relación de este comentario con las citas bíblicas así es entonces la siguiente cita que quisiera compartir es de Ezequiel 37 del 12 al 14 en respuesta a su pregunta donde dice por eso profetice y diles así dice Yahvé el Señor es aquí que abriré vuestros sepulcros y sacaré de vuestras tumbas oh pueblo mío y os llevaré a la tierra de Israel al abrir yo vuestros sepulcros y a sacarlos de vuestras tumbas conoceréis oh pueblo mío que yo soy Yahvé e infundiré en vosotros mi espíritu y viviréis y os daré reposo en vuestra tierra y conoceréis que yo Yahvé lo he dicho yo lo hago dice Yahvé entonces Yahvé primero los había como lo profetizó a través de tres profetas mayores los iba a dispersar por su infidelidad idolatría y por incumplir los mandamientos pero luego tanto en Ezequiel 36 como 37 está profetizado que los iba a llevar de vuelta a su tierra a Israel esa primera profecía se cumplió durante todo el tiempo en el cual estuvieron regresando estuvieron yendo en barcos en grandes cantidades luego también en avión para comenzar a poblar pero sobre todo se cumplió en plenitud el 14 de mayo de 1948 cuando fue creado el Estado Israel por decreto en un solo día porque ahí no solamente se cumplió que iban a volver a tener una nación un país Israel sino que se cumplió el hecho de que iba a ser creado en un solo día que dijo Isaías 66 8 quien oyó jamás cosa tal quien vio cosa semejante un país se hace acaso en un día o nace una nación de una vez pues antes de sentir los dolores Sion dio luz a sus hijos es decir había sido profetizado en Isaías que se iba a crear así como se hizo en un solo día por decreto que está demostrando Dios su poder está demostrando que cuando Dios decide algo lo hace y así demuestra que solo él es Dios y todos los demás son falsos dioses no son verdaderos dioses es decir que fue creado por designio divino y demostrando su poder además dicen varias profecías que es por la gloria y la honra de su nombre o sea no lo hizo ni siquiera porque ya los judíos o el pueblo hebreo se haya vuelto bueno porque ya hayan sido demostrados que aprendieron la lección no señor dice por su honra por su propia gloria por la gloria de Yahvé mismo lo hizo entonces nosotros no podemos aceptar los comentarios de cristianos que van en contra de estos decretos divinos y que le dan como la pertenencia real de la tierra a los árabes palestinos porque entonces vamos contra la Biblia y contra Dios entonces para responder a su pregunta estaba profetizado por Jesús la generación de la de la higuera que son los que vivieron en la creación del Estado de Israel iban a vivir su segunda venida es decir a partir del 14 de mayo de 1948 comienzan los 70 80 años que es lo que dura una generación según el Salmo 70 para que se cumpla todo lo profetizado por Jesús en Mateo 24 pero eso es un estudio que tengo en otro en otro programa que se llama la generación de la higuera del cual no voy a hablar hoy mucho pero lo importante a lo que estamos haciendo alusión hoy es que estaba predicho también en la Biblia no solo que se iba a creer en un solo día como dijo Isaías 66 8 sino que inclusive esa fecha ese momento estaba predicho en Ezequiel capítulo 3 para lo cual pues escribí todo un libro contando esa profecía de Ezequiel que da el tiempo profético exacto del 14 de mayo de 1948 y quiero complementar esta respuesta con dos pedazos adicionales de Ezequiel 37 que es muy importante porque Ezequiel 37 que es la profecía de la resurrección dice en buenas Biblias como la Nácar Colunga la Straubinger en sus notas que no se refiere tanto a la resurrección individual de cada ser humano que obviamente es un dogma de nuestra fe sino que se refiere a la resurrección de Israel como pueblo o sea en Ezequiel 37 se habla del regreso de Israel a su tierra como una resurrección entonces que dice Ezequiel 37 21-22 así dice el señor Yahvé y aquí que yo recojo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que marcharon los congregaré de todas partes para conducirlos a su suelo es de ellos haré de ellos una sola nación en esta tierra en los montes de Israel y un solo será el rey de todos ellos no volverán a formar dos naciones ni volverán a estar divididos en dos reinos recordemos que después de la muerte de Salomón en parte por castigo a la idolatría en la que cayó Salomón se dividió Israel en el reino del norte con 10 tribus y en el reino del sur que es la parte de los judíos pero también con con pedazos de con parte de levitas y de la tribu de Benjamín entonces esa división Israel del norte e Israel del sur va a finalizar o sea que Dios va a volver a reunir a las 12 tribus en una sola nación y y vuelve a decir los recogeré entre todas las nociones del mundo donde yo los dispersé y yo ya ve yo los voy a congregar nuevamente en su suelo es decir eso es por voluntad de Dios tenemos que entenderlo tenemos que hacerle más caso a la Biblia que a los medios de comunicación y que agrega Ezequiel 37 25 dice habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Bojacob donde habitaron vuestros padres había allí habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre y mi siervo David será su príncipe eternamente aquí no se refiere al rey David como tal sino es una profecía sobre Jesús sobre el reinado de Jesús sobre su reino en la tierra representado en el rey David pero está hablando de Jesús pero lo que quiero enfatizar Ezequiel 37 25 es que dice que la descendencia de Abraham y Isaac y Jacob habitarán en esa región la región de Canaán habitarán sus hijos por siempre que significa que los árabes palestinos que apoyan la yihad la guerra contra los infieles para borrar del mapa los judíos de los cristianos no van a poder lograr su objetivo porque si Dios decretó que ahí van a evitar van a evitar los descendientes de Jacob por siempre significa que no van a ganar las naciones árabes y solo un comentario final para cerrar con esta respuesta cuando leí antes Ezequiel 37 del 12 al 14 dije que esa profecía tenía dos partes la primera parte era os llevaré a la tierra de Israel lo que ya se cumplió y se terminó concretando con la creación del Estado de Israel el 14 de mayo del 48 pero esa profecía tiene una segunda parte que no se ha cumplido es cuando dice e infundiré en vosotros mi espíritu y viviréis y os daré reposo en vuestra tierra y conoceréis que yo ya ve lo he dicho y lo hago dice ya ve ellos nunca han tenido reposo desde que comenzaron a llegar y sobre todo no lo han tenido desde que se creó el Estado de Israel entonces cuando se cumple la segunda parte de la profecía y es que tendrán reposo en su tierra ahí lo dice cuando reciban su espíritu y vivan tal vez los judíos hoy en día no saben qué significa eso pero nosotros que somos cristianos si lo sabemos si lo entendemos muy bien los católicos reciben el espíritu en virtud del bautismo y no se pueden bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo hasta que no se hayan convertido es decir hasta que no acepten a Jesucristo como el verdadero Mesías el Hijo de Dios vivo entonces esta segunda parte de la profecía de Siquiera 37 es importantísima porque significa que profetiza que si van a tener total reposo es decir un día van a cesar para siempre las batallas en el Medio Oriente por siempre pero para que esa segunda parte se cumpla el pueblo hebreo que vive ahí en Medio Oriente tiene que convertirse y bautizarse en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén oh más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines tú que sin mansilla diste a luz al verbo Dios verdaderamente eres la madre de Dios te engrandecemos pedimos protejas y guíes el ministerio de Mauricio Osaeta y que le acompañes en las palabras y que le acompañes